Dominicana, Dominicana, mujer morena mía, niña de mi alma, tus ojos me delumbra, tu luz, isla guarda bonita, resplandeciente, morena mía, isla enamora, tu alma, negra tu color, melena el aire, esbelta rizada, ojos aclara, amor, amor en tu calle, aroma intenso, cuerpo desprendes a tu paso, cuerpo reluciente al sol, silueta la tuya, gira, gira, baila son de la música, bella, bella calma, suave cabellera se desmelena, cabello negro azabache, a tu paso, isla enamorada, gracia, gracia en tus ojos brillan, brilla, ilumina tu valle, valle de flores, vivos son tus ojos, pétalos blancos, color intenso, se abre, se abre en tu paso, Dominicana, Dominicana, mujer morena mía, niña de mi alma, tu luz, isla guarda bonita, resplandeciente, morena mía, isla enamora, enamora mi alma.